Y la alisa llegó a la mesa, acompañada de unas papas fritas. Cada bar, cada restaurante en la zona de San Clemente de Tuyú prepara la alisa de una forma muy particular. En este caso, la casa donde estamos la ha preparado con una salsa de zanahoria y verduras. Muy bien, buen provecho.